Las bibliotecas al completo y los nervios a flor de piel. Estás repasando y dices, no me acuerdo de nada. Nadie sabe lo que va a salir, entonces es normal que estemos nerviosos. Yo estoy deseando ya, me lo sé, lo llevo preparado, hacerlo y punto. Y quitarme de fiesta. Mañana será el primer examen de la PAEG en Castilla-La Mancha y los estudiantes apuran las últimas horas para hacer el último repaso. El temario es largo, por lo que para aprobar hace falta estudiar mucho y a veces tener pensado una buena estrategia. Al final es elección y decir, esto pues el que salga, esto no, porque si no todos los temas es imposible, es un poco el descarte. Hemos hecho simulacros de varias asignaturas y tal, pero la verdad es que hemos hecho pocos, deberíamos haber hecho más. Pero no basta con tener bien aprendida la lección. Si el examen no tiene buena presencia, puede perjudicar a la nota. Por eso los profesores se aconsejan escribir despacio y con buena letra. En el examen lo tienes que hacer limpio, sin tachones, las cosas claras, si en un ejercicio no estás segura o te atrancas, pasar al siguiente para que no pierdas tiempo. Muchos de ellos tienen claro el objetivo y saben qué carrera quieren estudiar. Me gusta investigación neurológica. Medicina. Periodismo y humanidades. Medicina. Algunos hasta tienen elegida la universidad donde la estudiarán. Un doble grado de audiovisuales y periodismo en la Carlos III de Madrid. Quiero estudiar trabajo social en Cuenca. Este 2016 es la última vez que se estudiará la PAE, por lo que en los institutos comentan que los exámenes serán mucho más fáciles. A lo mejor al ser el último año se portan mejor con las notas, suben un poco más, pero igual yo creo. Para ayudarles en este duro trance, las bibliotecas han ampliado sus horarios de apertura. Esta sala de estudio, por ejemplo, permanece abierta durante 16 horas seguidas desde mediados de mayo. Y es difícil encontrar libre una de sus 216 plazas. Mañana los nervios serán aún mayores, pero ya solo queda el último sprint para llegar a la universidad.